¿Qué es la infidelidad? La razón de esto puede ser que las mujeres somos naturalmente más emocionales y vemos en nuestra pareja más que un compañero sexual, alguien a quien conferimos confianza, intimidad y hasta vulnerabilidad. En este sentido, está claro que para una mujer será más complicado comprender por qué su pareja está buscando compañía o contacto sexual con alguien más. ¿Qué es la infidelidad? La infidelidad comienza desde el momento mismo que su pareja busca ese acercamiento con otra mujer complicado, ¿no? En todo caso, este artículo va más dirigido a las mujeres que sin saberlo también están excediendo los límites de la fidelidad, incluso cuando no lo consideren de esa forma y que sin darse cuenta se han enganchado con otra persona. Te decimos cuáles y uno, ¿sientes atracción o es necesario tocar, besar ni decirlo en voz alta? Desde el momento mismo que conoces a alguien y lo consideras una posible pareja sexual ya se está rebasando un poco la fidelidad. Aunque claro, si no procede no hay daño. Uno, leer más cuatro señales de que ya no quieres a tu pareja y deberías terminar tu relación. Dos, te preocupas por cómo te mira la otra persona. La mejor forma de saber si una persona te gusta o no es la importancia que prestas a la forma en la que esta persona te percibe. Es decir, si te arreglas para que te considere atractiva, si coqueteas sutilmente, si te pones nerviosa, e con acento agudo tc. Todo esto indica que esa persona, que no es tu pareja, está haciendo ruido en tu cabeza. Tres, te interesas por su vida en redes sociales. ¿Quién no ha estolqueado a otros en Facebook o Instagram? Parece cosa normal y sí lo es pero también es un indicativo de que le estás prestando más atención de la debida a esa persona. Si tienes pareja y aún así sientes un impulso por saber más de otra persona, entonces estás siendo aunque sea solo de pensamiento, un poco infiel. Cuatro, si quieres pasar más tiempo con alguien que no es tu pareja, un amigo, tu compañero de trabajo, el primo de tu mejor amiga, no importa quién sea. Si sientes la necesidad de pasar más tiempo con esa persona que con tu novio actual, entonces hay un pequeño engaño ahí. Leer más, ¿por qué un hombre infiel no deja a su esposa? Cinco, si has besado o intimado con alguien aunque sea por error, se te pasaron las copas y no parecía algo tan grave en ese momento, pero luego te das cuenta que has compartido la cama con otra persona que no es tu pareja y te das cuenta que algo no anda bien. Acéptalo, aunque al día siguiente pretendas que no pasó nada al final de cuentas fuiste infiel, infidelidad, relaciones de pareja, hombres infieles, amor a la pareja, desamor. ¡Gracias!